¿Cuándo un nuevo fotónico? Marquen en su calendario el viernes que viene a las 3 de la mañana hora España o algo así el viernes que viene tenemos aquí directo largo 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 por los Game Awards Game Awards por si no se me escuchó bien Chansu ¡Ugh! No, pero ¿qué me mató ahora? Voy a pasar de ese enemigo Ah, pero al menos... Ah, no Pensé que había spawneado ahí Ah, no Creo que hablo de YouTube Music Oh, yo no Yo no utilizo YouTube Music ¿Tú usas YouTube Music? Es que para música solo uso Spotify Ahora falta el de Twitch Lo de Twitch también lo hacen eso Yo no uso dos semanas en Premium Me creo otra cuenta por dos semanas de Premium Y así tengo 20 cuentas hasta ahora Wow Como lo que hace Aris también Ah, ¿se viene jefe? Parece que viene jefe Una gatita ¡Ey! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa del gato? ¿Qué es eso? Una bomba Díjole No, coño, me agarré en el lado equivocado Pero no he tocado eso, no sé Así es, y además te paraliza Vale, mejor es que no lo toque eso No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¿Y cuándo vas a parar de hacer eso? ¡Relájate un poco! ¡Ay! Bueno, no pasa nada. ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda es esa que va soltando por ahí! Eso no pasaba antes O sea, por romper las minas, ¿eh? Romper las minas puede ser lo peor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, la puta madre! ¡Qué coño! ¿Qué es eso? ¡Ya para! ¡Ay, la puta madre! ¡Ay, la puta madre! No, el robotito que rescatamos antes. Hola, John Dukes. ¿Cómo están? Bienvenido. Excelente. Bueno, ¿no? Este combate fue más fácil que el de ayer. ¿Otra vez? Buenas noches, John Dukes. Buenas noches. Aquí vamos, aquí vamos. Otro día más... Otro día más jugando juegos. Yo qué... Ah, no sé. Pasaron hechos reales. Bueno, gato retro es un bot. No es real, John Dukes. Es un bot. Es el que da ahí arriba. No, me recupero la vida. Ah, sí. Los portales te recuperan la vida. Un ratito. Un ratito, miau. No sonó el miau, ¿no? O sí sonó. Un ratito. He visto que hoy habían como 500 personas viendo este juego. Por aquí no tengo que ir todavía, ¿cierto? Ese gato da nalgadas de manera indiscriminada. No, si tú escribes exclamación patada, exclamación nalgada, o exclamación gas, pues lo hace de forma indiscriminada. Pero para eso tiene que escribirlo algún usuario. Ahí hay algo seguro. Algo escondido. Pues no hay nada. Yo no puedo saltar a esa altura, ¿cierto? Si me tiro ahí ya no puedo subir o sí puedo. De paso, no importa. ¿Para qué voy a averiguarlo? A lo mejor que hay por aquí. ¿También te da brazos? ¿También te da brazos? No todo, no todo tiene que ser violencia, ¿verdad? Tiene que haberme tirado por este de aquí. Nalgada antifurros anime. Tiene cooldown. Cuando un usuario lo utiliza tiene que esperar unos 10 minutos para volver a usarlo. Unos 10, 15 minutos, no sé exactamente cuánto tiene. No me acuerdo. Pero si no, todo el mundo estaría usándolo todo el rato. Bueno, me debería ir de aquí realmente. A buscar la siguiente zona a la que tengo que ir. Las dos están por aquí, parece. Así que debería buscar el lugar. ¿Y qué te acontece en Tebi? Pues... Pues aún no sé. Simplemente ando explorando. Bueno, acabo de matar al jefe que acabas de ver. Supongo que estamos buscando dos engranajes. Aunque este jefe creo que era como opcional. No creo, eh. Porque era como una quest de... Un robot. Un robot cocinero. ¿Cómo a Metridvania lo andas jugando? Yo ando porque primero, porque me gusta. Que es gay, no. Primero porque me gusta el juego. Segundo porque es Metridvania. Y tercero, ¿qué es esto? A saber. Y tercero porque... Me lo dieron gratis. Me lo regalaron. También. No se ha quedado sin parar. También es. Burros y waifus. Sí. No se ha quedado sinnis en mente. Quieta. Ni de otro vila. No sé keyword. También es. Burros y waifus. Mi de otro sea View. Eh... ¿Cómo llego ahí arriba? Parece que es por aquí, pero no llego. Ah, sí, 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 llego. Claro, no había visto esto. ¿Una casita de perrito? Si me hubiera costado un euro, no lo hubiera jugado. Probablemente no. Porque tengo muchos juegos, la verdad. El cactus mamadísimo, eh. Bueno, pero... Déjame ver el tutorial, por lo menos. Adequate preparation and saving is recommended. This area will limit movement. Parece que la siguiente área es... Es complicada, según... Según nos dice el tutorial. Entonces, no sé si ir para allá o ir. Vamos para allá, venga. Bueno, saving... De verdad, eh. No guardé la... Ah, sí, sí, guardé la partida. Ah, ope, ya. Sin miedo. No. Esto parece una zona normal y corriente, ¿no? Tampoco parece muy complicado. ¡Cance! ¡Conejito! ¡Conejito! Oye, ven aquí, conejito. ¡Ah! ¡Ah! ¡Conejito! Tomate al conejito. Por aquí hay... ¡Abracito! Es abrazo. En español. ¿Me quedo atascado aquí? ¿Y ahora qué? Ah. Nada, nada. ¡Abrazo! Vale. Es por donde se iba el conejito. Esa zona me recuerda al primer nivel de LittleBigPlanet. Nunca he jugado a los LittleBigPlanet. ¡Conejito! ¡Otra vez! Vale, conejito. ¿Otro? No, ya pasó. Pero puedo usarlo para subir. No, no puedo usarlo para subir. ¡Conejito! Gracias por ver el video. Ah, coño, pero déjame ir para allá para guardar la partida, te vi. Por eso no me dejaban salir antes. Esa persona me salió el cartelito ese. No tengo ataques para esto, ¿no? O sí tengo. No entiendo bien cuando la diferencia entre una cosa que se rompe y otra con diferentes tipos de objetos, ¿no? Es el mismo bloque al final. Deberían cambiar el bloque. Ah, no puedo quitar el marcador. Eso es un fallito. Los marcadores del mapa parece que no se pueden quitar a no ser que estés en la zona. ¿Y ese gatito? Ese gatito va a ser una waifu. Segurísimo. ¿Se va a transformar en waifu o algo así? ¿Qué? No sé. Otra waifu más. Hay varias en la. En la carácter del juego son varias. Ah, ¿qué es esto? La brújula de los exploradores. ¿Para qué sirve? Decía algo del mapa, pero... display item and results collection information in each area. Ah, es lo de abajo. Items collected. Ah, pula pendejada. Tensu. Lo siento, conejito. No eres tú. Soy yo. No, maldita rana Vente para acá Salta, salta, salta Coño, vente para acá Ah, gracias Especial action Incluso un ingenioso Ingeniero debe mantenerse Bella Esta confundirá Tus oponentes ¿Cómo se usa eso? Especial action Especial action Especial action No entiendo muy bien Ah, esto afecta a los jefes Vale, vale Voy a agarrarlo ahora Vale, y con esto terminamos las misiones principales, ¿no? Ahora tenemos que ir para allá Hoy vi una imagen así Que era de una Un chico que se acercaba como un laguito Y había una ranita Y la ranita Y el chico le decía Oh, qué cool, una ranita Y la ranita Soy cool Bueno Ah, es un androide esto Bueno, se explica mejor con la imagen, obviamente No, no, no What the fuck La ranita decía Ayuda No, 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 no ¡Again! ¿Cómo esquivó eso? ¿Qué inventas, pendejadas? He pensado que era fácil, eh. Parecía bastante simple al principio. A mí te digo también, este es... Sí, pues... Ticho en el profano de los perros de la patria. Un caso de una una buena buena. La mitad y una buena buena. ¡Vamos de la mano, por el pente. Continúa, lo que needing a hacer. ¡Gracias! Tal vez, ¡parte ahora! No sé cómo se activa eso No entiendo nada No entiendo nada Necesito un dash aéreo, pero ya no puedo seguir así sin un dash aéreo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso es el nuevo? No mames Los ataques diferentes tienen esta señorita Quítese del medio señora No inventése Que no le quito casi vida ahora ¿Qué es eso, tío? A veces saco unos ataques de la manga que no tienen sentido Este es el peor Este es el peor Ya muérete, maldita Ya estoy, ¿no? Una hora, una hora, Enrique ¿Qué? Vamos a poner la cabeza de ese robot, por dios Ah, lo van a... Lo van a convertir, quizás ¿Qué es eso, tío? ¿No? ¿Cómo me parece? ¿Por qué? ¿Que? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso ¿Qué? El proyecto Ok, segunda fase, no era suficiente con lo anterior Basic Ground Combo Al momento para un Basic Ground Combo Ah, parece que todo fue un malentendido La aventura empieza Capítulo 1 Vi que eran 6 capítulos Capítulo 2 Y esta señorita nueva Hola Y esta señorita nueva Una. Una bache. Te permite usar el Golden Doge. Es como una especie de. Esquiva. No se hablan paja, vale. At the start of each chapter, new crafting options will be added to the crafting menu. Oh, ok. Ahora tenemos nuevas cositas para craftear. Upgrades, movement speed, combo rank max level increase from S to max, bomb slot gauch recovery speed. Y esto. No. 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 Cuando un golpe milite lo te toca, el dodge value will charge, when charged to 100% you will gain the golden dodge move, when the buff is active, using a dodge move such as backflip dash. Santa me envió como tu duende hot de la vida. No entiendo esto muy bien lo del golden dodge. No entiendo ni madre desde el momento hot, digo dodge. No sé. Como cuando... Cuando me golpean varias veces los enemigos, recarguen una barrita nueva que no sé cuál será. Supongo que será la que está arriba de la vida. Y a partir de allí puedo ejecutar un movimiento. No sé muy bien de qué sirve. Y no era la tienda. La tiendita. A comprar. Creo que me queda una mejora por comprar. Ya está. Se lo he comprado todo. No, no quería comprar esa pendejada. No, no da igual. Ya lo compré. No sé ni qué sirve. Es nada con cabello púrpura este. Este es un hombre. Se llama Ian. Este sí es mujer. Pero eso es rosa, no púrpura. Púrpura. No sé si era el primero. A ver dónde vamos. Hay que ir aquí. A quick trip home. Chico es morado. Es púrpura, chico. ¿Cómo que morado? Tenía que ser hombre. Es obvio que ese no es rosa. Como que no, fotónico. WTF. Es rosa. Claro que es rosa. No sé si es rosa. la natara canyon ahora puede ir por allá a la izquierda voy a caer por aquí una tumba esto es todo lo que hay, una tumba por vaya madre he venido a visitarte y 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 así se puede se puede se puede se puede o no no se rompe antes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Hola, John Jones. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Un objetivo. Aquí hay un objetivo. Puede ser, John Jones. Probablemente, pero... Pruébalo. Si le gusta el chocolate, claro. Si no le gusta, pues no creo. Seguirá. Seguirá. Viendo qué tal. Viendo qué tal. Vamos a un pueblo nuevo. Es raro que a alguien no le guste el chocolate. Sí, pero hay gente que no le gusta. A mí me encanta el chocolate. Yo... Super fan del chocolate. Sí. 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 Available for purchase Ok Tiene sentido, claro Es lógico, ¿no? Esta ciudad ¿Dónde está? Holy shit, el mapa de este juego es cualquier Cosa de enorme, ¿eh? No tiene ningún sentido Ningún sentido, ¿eh? Ahora vamos a buscar la tienda Ahora que regreso un dragon quest Con el dragon monster ¿Dragon monster? ¿Te refieres al dragon? Doxmas No entiendo muy bien eso, fotónico Aquí hay una poción Y yo la quiero No la puedo agarrar porque no tengo Marcamos en el mapita Ahora que regreso un dragon quest Con el dragon monster No entiendo eso Ahora que regreso un dragon quest Con el dragon monster No puedo evitar decir que me la paso Limásticamente genial aquí Gracias ¿Qué limón dice? Pues no sé ¿Qué limón dices tú, fotónico? ¿El dragon quest? Sí, sí, es verdad El dragon quest Lo confundí con otra cosa No sé por qué Hey, ¿y el tipo este otra vez? ¿Cuándo seas nivel 22? La ciudad es demasiado tranquila, eh En alguna tienda o algo Ni nada ¿Dónde están las tiendas en este sitio? ¿Y esto? ¿Esto es guiño a Hollow Knight, no? Hollow Knight 100% esto Esta es una Igualita a lo mejor Una ahí con el banquito allí ¿Qué? ¿Qué? Ayer salió dragon quest monster The dark dream ¿Y qué es eso? ¿Una serie? ¿Un juego? ¿Un...? ¿Cuándo están las tiendas? Un pueblo es enorme Yo solo estoy buscando mis tienditas Un juego que supuestamente Va después del canon De dragon quest 4 De la play 1 No sé mucho de De dragon quest Se salía Salía ahora para la switch Es el nuevo ¿Se conocen? Esa voz no les pega mucho, eh A ese personaje Shikashi 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 Una tienda por fin ¿Son las mismas personas? ¿Son los mismos personajes? Esto vende muchas cosas Ítem Rango de ataques de melee Eso es muy útil De una Esto vende demasiadas cosas ¿Qué me dio? Ah, mira Expansor de bolsa Esto es lo más importante para mí Lo que da esta señorita Las pociones estas son ¿Qué es lo más importante para mí? ¡Gracias! ¡Gracias! Debo que lo había visto yo antes, anda, ah mira se conecta con esta zona de aquí arriba A ver, no soy fan de este mapa, eh Me parece un mapa muy caótico Pero hay demasiado Demasiadas zonas interconectadas, gente, sí Son pequeñas zonas, pero son bastantes Bueno, vamos para acá El objetivo Yo cambié la categoría del directo, ¿cierto? Sí Anda, mira quién está aquí Acá ahora tiene una tienda No, pues no tengo dinero No gasté todo Y dónde puedo encontrarte ahora para comprarte las cosas Eso puede ser muy útil, eh Ok 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Más o menos cerca. ¿Dónde tengo que ir? Gracias. A full map story, eh? Golden Dodge. When this buff is activated... No se ponía... No se crecía. No tengo que seguir por aquí. Hola, Sid. Ya te he saludado, pero te he saludado otra vez. Pusieron Remnant 1 y 2 en Game Pass. El 2 también. Yo había visto que iban a sacar el 1, pero no el 2. El 1 ya me lo pasé aquí en el canal. Pues mira, el 2 lo podemos jugar. Es cooperativo. Es como un Souls cooperativo. No se si lo has visto. Me interesa, me interesa. Voy a pasar el 1. Pásetelo. Pero... De aquí a que yo me pase este juego, te da tiempo de pasarte el 1. Yo es que ya me lo pasé. Te vi jugarlo. Sí, a esto lo jugaba. Y lo bueno también es que la gente se puede unir cuando sea, ¿no? Tampoco era como... Que no tienes que ligarte tu partida directamente a la otra persona. Bueno, esta zona es enorme, ¿qué mierda es esto? ¿Dónde me estoy metiendo? ¡Dance! ¿Qué le pasa? Ha bufeado ese ratoncito. Era bastante malo. Hombre, pero... La cosa es que el remnant está como hecho para... Para que juegues en multis, ¿sabes? Como que no está muy hecho para jugar de un player. Uy, qué mierda es esto. Este ratito. Era hecho para uno. Sí, seguro. O sea, se podía jugar seguro. Como el Dark Souls. Que tú puedes... Puedes invocar a tus amigos y eso, pero... No está hecho para que hagas eso. Claro, bueno. También como el Wulong, sí. Esto de Golden Dodge, aún no sé lo que es. Un poco más. los susurros? ¿Y qué te dijo? Busco marido. Esto tiene algunas cosas regular, porque el mapa no se explora bien. Esto debería automáticamente detectar que hay un pasillo para abajo, sin que yo tenga que entrar ahí. Digo yo, ¿no? Esto, por ejemplo. Y ahora, ¿cómo esquivo eso? Llega hasta el infinito. ¿Qué es esto? WTF Es otra zona que nace a partir de la otra zona. Aquí en España salían a cazarlos cuando llueve para la paella. Aquí en Bálaga, seguro que no. ¿Y este sitio? Me has comido caracoles. Yo no, desde luego. Está bueno. Ah, estamos en el capítulo de playa. Tiene que haber un capítulo de playa en todo anime. Señor Barriga. Señor Barriga. Señor Barriga furro. Relleno. Para ganar traje de baño al señor Barriga. ¿Qué es eso? Hidrodínamo. Es para poder narrar en las corrientes. A través de las corrientes. Caracoles. Caracoles con mantequilla. Ufas. En Francia también se comen. Bueno, eso se sabe, ¿no? Esa es cultura general. O de Francia. Que se comen mucho allí. Hola. Acá en México se los comen en el sur. No te has comido caracoles, mamá. Me escuché. No se oye, ¿no? Me ignoró directamente. Bueno, pensaría que estoy aquí hablando con ustedes y no me está prestando atención directamente. Directamente. ¿Quién te ha ignorado? Mi madre. Mi madre. Que le dije a mamá, ¿tú has comido caracoles? Y no respondió. No, ya se fue. Pero entró un minuto. Me saludó y le pregunté y se fue. Se lo compraría, pero la tomó y me regaña. Así que no quiero arriesgarme. Yo no he almorzado. Pues vaya a comer el Asim. Me voy a comer. Me voy a comer. Me has comido caracoles. No, no, no. No, no, no. Yo no puedo. No creo que pueda, eh. Comer caracoles. La textura me va a echar para atrás. Es como... No, pues yo no como eso tampoco. No, 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 no. No, no, no. No. hay comidas que no hay que cambiar gente, una pasta, una hamburguesita solo pensar en una hamburguesa otra vez del goico ya se me hace huele a la boca mira para donde me mando, para otra zona me mando yo he comido hasta caimán yo antes rodeaba el hígado hasta que descubrí que es súper rico, no, está loco lo siento chamacos guapos pero estoy con cero en esa oportunidad algo nuevo de vez en cuando está bueno pero yo no como pescados, nada de pescados, no me gusta nada yo no de hecho yo odio los restaurantes así fancies los restaurantes estos cifrinitos porque no tienen comida que me gusta a mí, tienen comida súper rara yo quiero una con algo normal y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No has dicho eso, lo has dicho tú, eh. Lo has dicho tú. Gracias. 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 Danse. Se lo va a tirar el evento de Fortnite. No. Hola, Bill. ¿Cómo estás? lo que sí vamos a terminar será de los game awards por eso los extremos dejamos no ver vamos va no pero si me gusta verlos como que no no me gusta el forno y el día es los game awards son el el jueves en la madrugada o sea el viernes en la madrugada a nosotros aquí en españa nos cae en la madrugada así que será como las dos de la mañana de dos de la mañana a cinco de la mañana o algo así será el viernes sí hay que venir bañados para los game awards hay que venir bañado siempre no sólo para los game awards para ver como un juego con mil planetas que son iguales le gana a tu celda no pero si ni siquiera está el estar que no está nominado la cosa está entre valdur y el celda pero eso es lo de menos a nadie le importan los premios en lo que importa son los anuncios que hacen en el medio los trailers de los juegos nuevos los premios me hacen igual los premios me hagan igual no me he bañado me quedas en las ideas, si, si, si como se ha inventado todo de repente Cuño no, yo no pienso hacer un piuque No puedo guardarlo, viene jefe Me gusta el futuro del gaming Bueno, eso no tiene nada que ver con el juego ¿Cómo se llama el juego y cuál es la historia? Se llama Tevi La historia no sé porque no le paro horas Hablan mucho Tiene un poco componente Componente Visual Novel Hablan demasiado Me lo salto todo Asimfora, ask me Señor Jack Sparrow Usted considera que es necesario bañarse Necesario Necesario es el ron en mi frasco Mi querida Asimfora No un baño diario Mi fragancia única es parte de mi encanto ¿Sabes? Una vez convencí a una sirena de que mi aroma era De hecho Una nueva colonia de algas marinas raras Pero en verdad No hay nada como una buena inmersión en el mar Con un kraken persiguiéndote para limpiar las telarañas Bueno Necesario es el ron Ya ves, cero Lo único que sé es que ya tengo el juego para navidad ¿Qué juego? ¿Este? Es algo de Jack Sparrow Diría, sí Algo me dice que Jack Sparrow es cero Bueno ¿Qué no? ¿Quieren pelear o qué? ¿Se viene el jefe pulpo? ¿Jefe pulpo? ¿O jefe sirena? ¿La sirena? ¿La sirena es un jefe? ¿En bala? Pero no es un jefe ¿Eh? Eh, mi recuperación de vida Déjame agarrarla ¿Otra waifu sirena? Son dos ¿Mi sangre? Pues era La esperanza de vida ¿Se, me recuperó? ¿Se, me recuperó? ¿Se, me recuperó? ¿Lo han vuelvemos? ¿No? ¿Lo he leído? ¿Lo he leído? ¿Lo han vuelvemos? ¿Eres, yo os juro conversations? Son dos ¿Eres, yo no me recuperó? ¿Se, me recuperó? ¿Se, me recuperó? ¿Se, me recuperó? Gracias por ver el video. 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 Está complicada esta. ¡Holy shit! No me jodas que me comí ese golpe. ¡Holy shit! 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 ¡Suscríbete al canal! Pero no se desvanece esa onda, no se desvanece, bueno creo que no, no se como esquivar esa onda Tiene que haber una manera ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No le vi la vida en ningún momento, estaba muy concentrado. No le vi la vida en ningún momento. Si fuera más reducido, pues bueno. No le vi la vida en ningún momento. 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 No le해�an. Esto es el mapa. Y apenas voy por el capítulo 2. Y son 6 capítulos, en teoría. Enorme. a ver es grande pero también te digo que son como zonas muy chiquitas todas conectadas gente así o sea es como un mapa normal realmente de un metroidvania si lo conectarás todo y lo pusieras todo pegadito sería como el mapa normal de un metroidvania vale vamos a teletransportarnos a buscar algún sitio que esté cerca de la siguiente misión había visto uno que estaba cerca este y la historia pues seguro que también está bien pero yo paso las historias hay que inyectarle chocolate a la cruz o la viper muy buenas a ver se puede regalar chocolate no hace falta inyectar no hace falta inyectar nada puede regalarlo invitar invitarle a yo sé un helado de chocolate porque tengo una misión aquí no voy a comprar aprovechar de comprar cosas véndame tus pociones y deja de darme la chapa no me importa o quizás estar a la misión no hablar con esta señora sí claro 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 que jugó al de 20 con faisax el revirte bueno y el original también se identifica como mercenario llevarlo significa que aceptarás varias misiones comisiones una posición temporal que conoce que alivia el cómo se llama esto la depresión la depresión diagramas señora yo solo venía a comprarle cosas me encanta chocolate pero intento no comer mucho o sea me estoy poniendo en forma entonces hace rato que no como chocolate por lo bonito que sale no eso me da igual cuando como chocolate no en forma estoy haciendo pesas estoy haciendo con la bici así no no completado el capítulo 2 anda no esperaba eso Pues las otras misiones serían secundarias Capítulo 3 Como no sé, como no leo la historia Pues no sé cuál es la misión principal Y la misión es La misión secundaria Bien mamado Más o menos, ahí vamos Uy, esa poción arco iris No sé si se ve Se ve justo los gustitos Eso seguro que te da buffo de todo Sí, mira Buffo de todo Está bien Vale, ¿y por qué estoy en el medio del bosque? Hey, ¿y las otras misiones? Ah, están aquí Pensé que habían desaparecido Core Expansion Press B to consume crystals And activate an Orbitar Core Expansion Which deals high damage And blocks most ranged attacks Within the axe Ok, ok, entiendo Not all bullets can be blocked ¿Y cómo se consume cristales? ¿Qué cristales consume eso? A ver No me queda muy claro ¿Qué cristales consume? Muy bien Muy bien Pero no puedo bajar Muy bien Pero no puedo bajar 4 de 6 pone el contador es ese que está allá a la izquierda ese 4, pero no, como se recuperan con el tiempo parece que se recuperan simplemente esperando 4 de 6 ¿Puño? ¿Puede saber cómo recuperar esa vaina? no, mira, ahora tengo 5 no sé qué hice de especial será peleando a los enemigos los dropean esos cristales vale, vale, vale o no sé o 20 no sé no sé quick bomber What the fuck? What the fuck? No, 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 no Por aquí había algo Ah, la vaina de los colores, ¿no? Ya sea La vaina de los colores no estaba Ah, justo aquí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Seguro que las clases no las metieron después. No lo sé, no lo sé. No, no creo que me tiran más cosas después. Bueno, si no, mi video saldrá en YouTube. Carajo. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no se puede. Algo de comida. Anda, yo me cuyo y justamente enfrente tengo una mierda para curarse. Hay algo allá arriba, ¿no? Pero no voy a llegar. No voy a llegar. Vamos. 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 Vamos a ir de aquí. No me gusta esa zona. Vamos. 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 Vamos.